Es de 22 de junio en el que se conmemora el Día del Maestro Salvadoreño. El Ministerio de Educación certificó a más de 30.000 docentes para el uso del programa Google Classroom. Nuevamente con el apoyo de la Secretaría de Innovación y del Instituto Nacional de Formación Docente, hicimos una convocatoria hace dos meses al 100% de los docentes del sector público, equivalente al 44.495 profesores, con el fin de ofrecerles capacitación en el uso de la plataforma Google Classroom. El proceso de formación duró ocho semanas, entre marzo y abril y mayo de este año. Con Google Classroom, los docentes organizarán su trabajo, comunicarán y monitorearán los avances en el aprendizaje de sus estudiantes. Por su parte, los estudiantes podrán llevar un control de sus tareas, un control de sus notas y los padres de familia también podrán llevar un control de lo que hace su hijo y una comunicación más efectiva con el docente de su hijo. La titular de Educación también manifestó que estas capacitaciones se dan para demostrar la capacidad de los docentes, ya que mientras se impartían las clases virtuales a sus alumnos, por la emergencia que se vive en el país a causa de la pandemia por el coronavirus, los maestros también se capacitaron de manera virtual. La emergencia del COVID nos reafirma la entrega y la dedicación de nuestros docentes, que no tiene límites. En este Día del Maestro, y tenemos con nosotros en forma virtual a estos 30.000 docentes, maestros y maestras de distintos centros educativos, que en estas ocho semanas que ha durado la formación, ellos, además de garantizar a distancia la continuidad educativa de sus alumnos, también estaban formándose de manera virtual en la plataforma de Google Classroom. Prácticamente hemos formado al 67% del plantel docente del sector público del país, que poseen ahora las habilidades y capacidades para impartir clases de forma virtual. Pero, ¿cuál fue el proceso de aprendizaje de los docentes durante estas ocho semanas? La ministra de Educación lo explica. Cada docente desarrolló competencias digitales en áreas como producir ellos mismos material educativo digital, o sea, crearlo ellos mismos para poderlo utilizar. Diseñar y elaborar rúbricas relacionadas con la evaluación de objetivos de aprendizaje. Y el uso de Google Classroom y las aplicaciones del grupo de herramientas para educación de Google para la gestión de la enseñanza y aprendizaje. La entrega de las certificaciones fue de manera virtual debido a la emergencia que se vive en el país a causa del COVID-19 y dar cumplimiento así al distanciamiento social para evitar más contagios. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.